Hola que tal angelitos, estamos en un nuevo día y es momento de ver que les dicen las cartas sobre su destino el día de hoy. Comenzamos el horóscopo con el primer signo del zodíaco que es Aries. Tienes el 8 de bastos invertido, lo que nos indica que tal vez hoy sientas que las cosas van un poquito lento en cuanto tus objetivos o metas para el día, pero hay que tener paciencia y repasar que es lo que estamos haciendo para que esto salga lo más fluido posible. Con el paja de copas invertido nos indica que tal vez hoy te sientas un poquito bajoneado, pero es importante que mantengas la comunicación clara para evitar malos entendidos con la gente de tu alrededor. Y por último tenemos el 3 de oros que nos indica que es un buen día para colaborar con la gente, así que en el trabajo y en familia sería bueno que platiques y tomes decisiones en tus proyectos tomando en cuenta a la demás gente que te rodea y que te puede ayudar a cumplir con ellos. Consejo del día para ti Aries, revisa tus planes y ten paciencia si las cosas van un poco despacio. No siempre vas a solucionar las cosas yendo rápido. También sería bueno que trates de confiar más en el trabajo de otros a pesar de que ellos no hagan todo de la manera que a ti te gustaría. Incluso puede ser que aprendas algunas cosas de ellos. Continuamos con Tauro. Si sientes que las cosas no avanzan como te esperas es porque tienes al carro invertido. Evita forzar situaciones y acepta que algunas de estas cosas están fuera de tu control y hay que dar paso a la fluidez. La carta del mundo indica logros y finalización de ciclos, por lo cual es muy probable que hoy veas como a pesar de este sentimiento que tienes, hay cosas que simple y sencillamente hoy se van a solucionar. Y también tienes el 5 de oros invertido, lo que nos indica que tienes que abrir tu mente a nuevas oportunidades y buscar apoyo en aquellos que te rodean. Consejo del día para hoy, Tauro, si las cosas no avanzan como tú deseas, no te preocupes, tú deja que todo fluya, porque la carta del mundo nos indica que hoy todo te va a salir bien en general. Sin embargo, sería bueno que mantengas los ojos abiertos a ciertas oportunidades que te rodeen, ¿de acuerdo? Y pues si tienes algún problemita en el día, no estaría mal también que te acercaras a aquellas personas en las que confías para que te den algún consejo o te ayuden a salir de aquella eventualidad que puedas tener el día de hoy. Géminis, la rueda de la fortuna indica cambios positivos en tu vida. Este es un momento de buena suerte y oportunidad. En el ámbito de las relaciones, el 2 de copas nos indica una conexión especial, ya sea en amistad o en romance, para que pongas también un poquito de atención por ahí. Y por último tenemos el paje de oros, es un buen momento para aprender algo nuevo o iniciar un proyecto. Mantente receptivo a nuevas ideas y enfoques que te puedan servir para llegar a tus objetivos. Consejo del día para ti, Géminis. Aprovecha los cambios positivos con la rueda de la fortuna. Todo indica que estos cambios podrían provenir de gente cercana a ti, por lo cual sería bueno que hoy estés especialmente atento a las oportunidades que te puedan surgir. También es un buen día para iniciar nuevos proyectos o intentarle dar salida a cosas que has estado postergando. Cáncer. El 7 de oro sugiere evaluación y paciencia en tus esfuerzos. Hay que examinar tus logros y decidir hacia dónde quieres llegar. El as de espadas nos indica que es el momento de enfrentar la realidad con valentía y tomar decisiones con honestidad. Y finalmente la torre invertida nos dice que vas a evitar cambios repentinos o tal vez alguna crisis. Puede ser un periodo de estabilidad después de un momento de turbulencia que hayas tenido en este fin de semana. Consejo del día, cáncer. Evalúa tus esfuerzos y sé paciente con los resultados. Tienes la habilidad mental para buscar la verdad y tomar decisiones. Hoy será un día estable para ti, así que sería bueno que hoy tomes decisiones que tengas pendientes. Continuamos con Leo. Tienes el 9 de oros que sugiere que hoy disfrutarás de cierta independencia y éxito material. En el ámbito de las relaciones, el 5 de espadas advierte sobre conflictos o desacuerdos. Hay que escoger tus batallas sabiamente y evitar confrontaciones innecesarias. El diablo invertido, como siempre, pues nos indica que hoy vas a estar saliendo de hábitos o situaciones que te limitan. Estás recuperando el control otra vez de tu vida y alejándote de aquellas influencias negativas. Consejo del día, Leo. Hoy tendrás un buen día, pero evita conflictos innecesarios y elige la diplomacia ante todo. Hoy te liberas de algunas limitaciones y puede que te sacudas algunas cosas que te estorben. Virgo. De primera carta tienes el caballero de oros invertido. Es posible que enfrentes obstáculos en tus proyectos o metas. El 10 de bastos invertido sugiere liberarte de cargas innecesarias, delega tareas o simplifica tus cargas de trabajo. Busca alivianar las presiones que tengas. Y finalmente también tenemos el 4 de oros invertido. Hay que considerar soltar el control y ser más abierto en cuestiones financieras. La flexibilidad te permitirá adaptarte a nuevas oportunidades. Consejo del día, Virgo. Sé flexible en tus proyectos y liberarte de cargas innecesarias. Sé más abierto también. Sería conveniente que trates de ser más flexible en lo financiero y entiendas que a veces es necesario darse un gustito o consentirse. Libra. El 9 de espadas indica preocupaciones y ansiedades. Trata de no dejar que los pensamientos negativos te abrumen. Busca una manera de alivianar este estrés. El paje de espadas en el ámbito de las ideas y la comunicación. Sugiere curiosidad y nuevos conocimientos. Hay que tratar de abrir la mente para aprovechar ideas frescas y ser claro en tu forma de comunicarte también. Y por último, el rey de espadas. Nos destaca mucho la importancia de ser lógicos y tomar decisiones lo más informadamente posible. Hay que utilizar tu intelecto para resolver problemas y salir de ellos con sabiduría. Consejo del día, Libra. Maneja las preocupaciones con calma y ante todo, abre tu mente a nuevas ideas y comunícalas. En decisiones importantes hay que utilizar tu lógica y el conocimiento que tengas de los retos que se te presenten el día de hoy. Y seguramente salgas victorioso en tu día. Scorpio, buenas noticias. El 9 de oro señala éxito y logros materiales. El mundo invertido, sin embargo, nos indica que es un buen día para que aproveches en reflexionar sobre lo que te falta para alcanzar metas y hacer ajustes necesarios. Y finalmente el 5 de bastos. Es más que nada en el ámbito de relaciones. El 5 de bastos nos indica desafíos y conflictos. Hay que enfrentar la discordia con la mayor diplomacia posible y buscar soluciones prácticas. Consejo del día para ti, Scorpio. Hoy tendrás un día de éxitos. Sin embargo, debes reflexionar en lo que te queda pendiente y comenzar a agilizar las cosas, sobre todo en temas de proyectos. Ante desafíos en las relaciones amorosas o laborales, hay que buscar soluciones pacíficas y pues también hay que evitar enojarse. Continuamos con Sagitario. El caballero de copas sugiere que es un buen día para dar enfoque hacia tus metas y relaciones. El 4 de copas invertido nos habla de que es momento de dejar la apatía y buscar las emociones en lo que está por venir. O sea, las oportunidades. Y la reina de oros invertido nos indica que es posible que debas tener cuidado con las decisiones financieras. Hay que evitar ser impulsivo y buscar una estabilidad en asuntos económicos. Consejo del día, Sagitario. Hoy es un buen día para dar enfoque a tus proyectos. Hay que dejar a la apatía de un lado y aceptar las oportunidades que la vida te dé a pesar de que, pues, parezcan pequeñas. Hoy también hay que tener cuidado con el dinero y buscar una estabilidad para que no se termine. Capricornio. La reina de bastos indica que tendrás mucha energía y vitalidad hoy, por lo cual será un buen día para avanzar temas estancados. 6 de oros invertido nos indica que podrías enfrentar desafíos en el ámbito de dar y recibir. Hay que prestar atención a mantener un equilibrio en tus relaciones y evitar situaciones desiguales. Y, por último, tenemos el diablo invertido que, bueno, nos indica que estás a punto de salir de ataduras o cosas negativas, vicios. Hay que aprovechar este momento para romper los patrones y buscar, pues, una mayor salud en tu vida, ¿no? Consejo del día para ti, Capricornio. Hoy es un buen día para salir de casa, iniciar proyectos o dedicar tiempo a algo que te apasione. Sin embargo, hay que tener cuidado de dar más de lo que se recibe, ya que también es un buen día para tomar control de tu vida y deshacerte de lo que ya no te sirve. Proseguimos con Acuario, ¿qué tiene el rey de oros invertido? Podría ser que enfrentes hoy algunos problemas económicos. Nada más hay que tratar de ser prudentes en tus decisiones. La sacerdotisa invertida nos indica que tal vez tienes un poquito de falta de confianza en ti mismo o no estás siendo directo en tu forma de pensar o de comunicarte con la demás gente. Hay que evitar ser indeciso y confiar un poquito más en tu intuición. Y finalmente tenemos al mago que, pues, te indica que tienes el poder de traerlo de arriba hacia abajo o viceversa. ¿Qué significa esto? Que, bueno, tienes la posibilidad de lograr cambios muy positivos en tu vida si te lo dispones. Si te lo propones, perdón. Consejo del día para ti, Acuario. Hoy sería un buen día para que tengas cuidado con los temas financieros. Y, sobre todo, para que seas directo contigo mismo y mires adentro de ti a ver dónde está el problema. Seguramente ya tienes soluciones para esto, pero te falta confianza en ti mismo. Pero no te preocupes, ya que tienes al mago que indica que tienes el poder para cambiar las cosas el día de hoy. Y, por último, tenemos a Pisces que se levantó de muy buen humor el día de hoy. Tienes el 10 de espadas invertido, lo que nos indica que probablemente vas a dejar atrás algunos problemas o situaciones difíciles. El 10 de copas nos habla de que vas a estar muy bien en cuestiones de energía y vas a estar alegre y con mucha armonía en tu día. Así que, pues, despreocúpate. Y ya, por último, tienes el rey de copas que nos indica que vas a tener una muy buena intuición el día de hoy y muy buena gestión en todo lo que tenga que ver con ámbito emocional. Consejo del día, Pisces. ¡Disfruta! Hoy dejas atrás algunas tensiones y problemas y esto te hará sentir hoy especialmente alegre y con mucha armonía interior. Hoy es un día perfecto para descansar, salir de paseo y, sobre todo, para compartir tiempo con las personas que quieres. Y, pues, bueno, angelitos, eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana con más de su horóscopo diario. Les mando muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias.